Bueno, ayer el doctor Emilio Vera da Sousa, en vez de hacer un recorrido por los hospitales, clínicas y sanatorios, decidió llamar a su remis, llamó a su remis para ir a un lugar en donde había sido invitado por Pupi Agüero, una curadora tal vez la más importante de la región. Si no es la más importante, se merece ser la más importante. Bien, y además decretado por nosotros la más importante. Sí, unilateralmente. Exactamente. Bueno, y resulta que así fue como el doctor Emilio Vera da Sousa fue hacia el este, hacia San Roque, algunos dicen que es Beltrán, pero en realidad ese es el distrito de San Roque, a la bodega Santa Julia de la familia Zucardi. Sí, tuvo la, como siempre o como a veces, tuvo la delicadeza de Emilio Vera da Sousa de invitar a su chofer para que ingresara a la sala en donde se abría una muestra pictórica como suele ocurrir en esa bodega, en la bodega Santa Julia de la familia Zucardi, ahí en San Roque. ¿Y quiénes exponían? Cuéntenos usted, Emilio. Bueno, ahí se realizan varias exposiciones y de gente que convoca a Pupi Agüero con la anuencia de Julia Zucardi, que sería como la directora de ese espacio. Y anfitrión, claro. Claro. Y antes era la Ema Zucardi, la papá, la mamá, no la papá, la mamá del Pepe. Y resulta que antes se hacía abierto, pero por la restricción de la pandemia había poquitos invitados y todos estaban embarbijados y cuidándose. Y ahí tuvimos la ocasión de ver esta muestra de dos artistas mendocinos que a nosotros nos gustan y que nos gusta su obra desde mucho antes. Bueno, y por eso, ¿sabe qué? Vamos a hablar ahora, si él nos lo permite, y desmutea su micrófono con Carlos Escoriza, que es uno de los artistas plásticos en este caso, pero también es un hombre de las tablas. Y es de San Rafael. Nosotros muy orgullosos decimos mendocinos cuando se trata de gente del sur de la provincia que, bueno, se destacan a nivel nacional e internacional. Si no decimos, no, son San Rafaelinos, ¿no? Sí. Sí, bueno, nadie es perfecto, pero Carlos Escoriza se redime con su arte. ¿Cómo le va, Carlos? Buen día. ¿Qué tal, güey? Buen día. ¿Cómo les va, Emilio, Ariel? ¿Cómo están? Bien, un gusto tenerte acá. Ayer veíamos tus cuadros. Y, bueno, contanos un poquito de la muestra. Bueno, bueno, mira, la muestra está compuesta por pinturas de acrílicos sobre lienzo. Es una muestra que hace un recorrido por algunas obras mías que están vinculadas con una serie que se llama El Deseo del Otro, El Gran Otro, sería. Y en esa muestra, de alguna manera, lo que yo busco es sumergirme en el mundo de la niñez, en el mundo de la infancia, y extractar de ahí escenas que, de alguna manera, todos compartimos, ¿no? Bueno, más o menos vivenciadas o traídas hoy al presente, depende de los niveles de psicoanálisis que uno tenga, los niveles de terapia, años de terapia que tenga, pero por lo general esas experiencias quedaron fijadas ahí y de alguna manera también nos condicionaron, nos determinaron para hacer lo que somos ahora. Bueno, y acompaña de esa muestra otra serie que se llama Madre Nutricia, que también está vinculada también a esta temática. Bueno, es una temática que a mí me interesa mucho, que tiene que ver con El Deseo, y bueno, son realmente obras que yo vengo haciendo hace mucho tiempo, yo tengo distintos procesos de investigación, y este es uno de los procesos que más ha tardado, con el cual yo sigo retroalimentando esta serie ahora, no desde ese rol como hijo, sino como padre, y bueno, ahí veíamos algunas pinturas que tenían que ver con este mundo. No, no, se cortó un poquito, me parece, Ariel. Ah, bien, bueno, completamos algo de lo que está contándonos Carlos Escoriza, que está exponiendo en la bodega Santa Julia y en San Roque. Los carteles le van indicando, si usted toma desde el oeste hacia el este o viceversa, que en la intersección con Las Margaritas, fíjese qué nombre más plástico, más pictórico tiene, si se dirige hacia el norte, podrá encontrar la bodega Santa Julia para visitar esta muestra, en donde expone Carlos Escoriza, pero además también Ruth Hansen, con una muestra muy colorida y obras que obedecen a una ilustración sobre la mirada, obviamente de Ruth Hansen, de mujeres, de mujeres muy importantes en la historia, en nuestra historia. A ver si podemos recuperar a Carlos para que nos siga contando él. Les recordamos que esta muestra se abrió ayer y va a estar disponible solamente hasta el 10 de septiembre, por lo cual sería interesante si tiene algún tipo de intención en ver algo atractivo y además accesible. Una cosa que suele no decirse y que les da pudor muchas veces a los y a las artistas plásticos, pero seriamente accesible. Carlos, a ver si podemos retomar el contacto. Bueno, no sé dónde había quedado, me quedé hablando solo yo. No, hablabas del lugar de las bodegas, del arte en las bodegas. Bueno, bueno, lo que decía específicamente, que es para nosotros los artistas visuales, han sido años duros porque no hemos tenido lugares donde visualizar nuestra obra, donde exponer. O sea, la obra artística se completa cuando hay un circuito, cuando hay un lugar donde exhibirle, cuando hay un espectador. Si no, inerte, el taller del artista, digamos, no significa nada. No es, casi diría una obra. Entonces, es muy importante el hecho de que se establezcan estos circuitos alternativos que en Mendoza ya se instalaron como circuitos, que son las bodegas, en donde, en el caso de Bodega Zucardi, realmente el trato es excepcional. Nosotros siempre participamos, yo siempre he participado de la escocesa de artista, otro hermoso evento que lo pensaba Emma con Pupi, que ahora esperemos que también se retome con Julia. Y realmente, bueno, siempre nos tienen acostumbrados a vivir momentos y experiencias muy, muy, muy gratas ahí en la cava, donde los artistas exponemos nuestras obras y también un espacio de encuentro, en donde también nosotros los artistas nos encontramos y también tenemos la posibilidad de dialogar con la gente de una manera más directa. Así que, realmente, volver a retomar esto después de un año y medio, o dos casi, que nos hacían muestras, es realmente muy gratificante para nosotros. Bueno, Ariel, a mí yo quería contarles que a mí me gustó mucho la textura que muestran los cuadros de Coriza, los colores y los trazos, esas imágenes que parecen, como él decía, infantiles o hechos por un niño. Hay varios formatos, cuadros chicos, cuadros alargados, hay una vaca larguísima, que es muy bonita, y, bueno, me da entusiasma la posibilidad de que la obra de Coriza se pueda ver en algún lugar pronto, en forma... Masiva. Con más cantidad de cuadros disponibles para apreciar. Así es que, me parece que es una buena salida, empiezan las vacaciones ahora de invierno, se puede ir con los chicos, se puede ir, es un buen recorrido, se puede ir a la bodega, se puede almorzar, se puede tomar un vino, se puede pasar un día de sol y al aire libre, y teniendo los cuidados pertinentes para no contagiarse y no contagiar, me parece que es una buena salida. Bueno, puede promocionar al chofer también usted... Al chofer de mi Uber, que es un automóvil blanco muy bonito que yo recomiendo. Bien. Pero, digo, esto de disfrutar la obra, seriamente disfrutar, y digo, podríamos decir que hay dos instancias en la actualidad. Una es la hiperconexión visual que tenemos, donde parece que todo requiere de una imagen en movimiento, una imagen cinética. Y lo bueno que es, de repente, que lo que se nos mueva es lo que está dentro de nosotros cuando nos paramos a mirar una obra. Que la obra esté hipotéticamente quieta y sea nuestra emoción y nuestro intelecto el que se mueva para recorrer esa obra, que es lo que nos pasó a quienes ayer visitamos esta apertura de la muestra, en donde hay dos importantes artistas. Uno, mendocino, lo vamos a adoptar como mendocino, aunque haya nacido en San Rafael, y, en el caso de Ruth Hansen, bueno, sabemos que es mendocina por adopción. Bueno, Carlos, nos despedimos, y, bueno, esperamos verte en la próxima muestra. Bueno, muchísimas gracias por este llamado, por esta entrevista. Bueno, y, bueno, sí, seguro, esperemos que vala mucha gente, es un lindo recorrido para que la gente pueda ir, visitar el restaurante, visitar la cava, y ahí estaremos seguramente haciendo alguna visita, algo, también estaremos dándonos una vueltita, seguramente. Y por qué no, Carlos, tal vez lo incomodo, pero por qué no también la adquisición de alguna de las obras, y por qué digo esto, primero porque hay obras que son accesibles económicamente para algunos que tengan alguna disponibilidad. Entonces, digo, para qué privarse de la posibilidad de tener una de esas obras para verla, recorrerla y disfrutarla diariamente, que también es una buena propuesta, ¿no? O como regalo, Ariel, hay mucha gente que no sabe qué regalos. Es una muy buena idea para los artistas. Así es. Digo, la posibilidad de tener esta obra que te habla, esa obra que te conmueve, que te mueve de lugar en tu casa todos los días, cuando uno se levanta, y puede ver esa obra, y es alguien que está ahí, una obra que, como vos decías bien, la obra es la que habla, y muchas veces lo que hace es aquietar nuestra mente, y nos permite ese espacio de contemplación. Realmente, para mí siempre ha sido importante que la obra sea accesible. En este sentido, muchas veces hay muchos pruritos y prejuicios con respecto al arte, y se cree que el arte, porque es caro, es bueno, y no necesariamente. El arte tiene un valor, y ese a veces es invaluable, es muy difícil de medir, pero sí tiene un precio, y el precio se ajusta a las necesidades que yo entiendo tiene que ver con lo que la gente puede pagar. Y para mí siempre ha sido importante el hecho de que la obra se pueda mover, que circule, que pueda habitar los espacios. No tengo una relación así, digamos, posesiva con la obra, no creo que sean mis hijos, yo a mis hijos no los vendería. Muy bien. Fundamentalmente, y, pero, esencialmente me parece que, como te decía, yo creo, como les decía, yo creo que la obra significa, en la medida que exista un lugar en donde esa obra habita, y un espectador que permanentemente la está revitalizando, que permanentemente le está encontrando sentido, y permanentemente está escuchando a esa obra, y de alguna manera habita, ¿sí? Y qué mejor que habite en la casa de algún mendocino, o, bueno, algún argentino que ande por acá, por Mendoza, visitándonos. Son accesibles, y creo que sería una muy buena idea. Bueno, recordemos que está habilitada esta muestra en la bodega Santa Julia, en San Roque, es un lugar muy agradable, es gratis, digo que no es menor el tema, es gratis el acceso, no las obras ni el vino. Y el recorrido del espacio es bien interesante también. Sí, sí, efectivamente. Así que, bueno, le agradecemos a Carlos, a Pupi, a la gente, a Julia. A la Pupi, que siempre nos invita a esas cosas. Exactamente, y a los amigos que estaban, porque había un músico, un talomar, había un psicoanalista, había, bueno, gente muy interesante. Muchas gracias, Carlos Escoriza. Muchas gracias, un abrazo enorme. Muchas gracias, Carlos, y nos veremos pronto. Ariel, es un gusto realmente pasar por algunos lugares donde hay arte, y yo quería agradecerle especialmente a la Pupi Agüero, que siempre anda organizando y armando esas cosas, y nos invita cada vez que puede. Sí, y además otra de las cosas que hablábamos con el artista Carlos Escoriza, y es el cuidado que tienen en algunos lugares, como es en este caso, el cuidado por la obra, digo, no es colgarla así graciosamente en algún sitio en donde la obra pueda estar o mal expuesta, o a riesgo de que sea dañada. Sin las solemnidades que suele haber, y ni sin los rebusques que suele haber. Es una obra muy agradable para verla, es muy agradable, y seguramente sería muy agradable, en algunos casos, tenerlas en nuestro hogar.